Música Como no me vas un rato, como no me vas un rato, a Belén no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar Ay niña María, niña María, ay niña María no llores más Marda muy poquito, estamos llegando, marda muy poquito para llegar Ay niña María, niña María, ay niña María no llores más Marda muy poquito, estamos llegando, marda muy poquito para llegar Dolores me están entrando, pero no me voy a quejar, esos dolores de parto, ya mi niño va a llegar José yo quiero bajarme, que allí veo yo un portal, y entre la paja y el rato, y entre la paja y el rato Calorcito nos dará, que nos dará, que nos dará Ay niña María, niña María, ay niña María no llores más Marda muy poquito, estamos llegando, marda muy poquito para llegar Ay niña María, niña María, ay niña María no llores más Marda muy poquito, estamos llegando, marda muy poquito para llegar Mi niño ya llega al mundo, para poderlo salvar Manuel le pondré por nombre, Jesús le llamará Manuel le pondré por nombre, Jesús le llamará José coge un poquito, y así podrás comprobar Como se sonríe el niño, como se sonríe el niño, cuando en tu brazo está Ay niña María, niña María, ay niña María no llores más Marda muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar Ay niña María, niña María, ay niña María no llores más Marda muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar Ay niña María, ay niña María, ay niña María no llores más Marda muy poquito, estamos llegando, falta muy poquito para llegar Música Música Música